Hola, hoy es viernes 5 de diciembre y estoy haciendo el sorteo de este delicioso kit concurso que les propuse hace exactamente una semana. Consiste en un paquete de toallitas refrescantes desmaquilladoras de coombro deliciosas y este lip balm de palm grenade que es súper humectante, tiene protector solar y como ustedes saben no tiene parabenos y es con miel de abejas y cera de abejas para tener unos labios muy pero muy bonitos y muy saludables. Entonces la idea del concurso era que ustedes compartieran esta foto en sus perfiles de Facebook y además contaran por qué les gustan los productos de Burt's Beats y por qué creen que son amigables con el medio ambiente. Entonces como ustedes pueden ver aquí les estoy compartiendo algunos pantallazos, esta es Teresita Buitriago, Yesenia López, Anita Roldán, Milena Sepúlveda, Nathalie Groff, Diana Marcela Viveros, Cristina Espinosa, Joaquina Merchan, Luz Valteros, María Eli Peña, María Mónica Ramírez y Alejandra Corrales Escobar. Como ustedes saben pues teníamos unas reglas que era compartir esta foto, eso era súper importante y bueno que nos dijeran por qué les encantan los productos que son amigables con el medio ambiente pero vamos a ver si la persona ganadora cumple con estos requisitos. Entonces vamos a hacer uso de nuevo del sorteo aleatorio que ofrece Google, entonces vamos a meter la cantidad de participantes que son 12. A cada una le he dado un número, entonces como ustedes pueden ver aquí lo vamos a poner en correspondencia acá. Y bueno, que gane, la que gane tiene que disfrutar estos productos y ojalá mandarnos una foto cuando ya lo reciba en su casa. Entonces vamos a generar el número de la ganadora en 3, en 2, en 1 y se fue. Uy, la número 1, vamos a ver quién es la número 1 de la lista, Diana Viveros. Vamos a ver qué puso Diana Viveros aquí en su... en su comentario. Que por cierto participó dos veces aunque en la lista apareció solamente una vez, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí en el primero me encanta, la sensación que dejan en la piel es genial. Bueno, Diana, ¿y por qué los productos son ecoamigables? Entonces creo que es justo volver a sortear porque no estamos del todo con todas las reglas del concurso. Entonces vamos a volver a generar una ganadora y espero que esta sí cumpla con todos los requisitos. Ahí va. Bueno, vamos a ver qué puso Yesenia. Yesenia es una marca ecoamigable y productos que brindan la seguridad que son totalmente naturales y que benefician la piel. Bueno, Yesenia, déjame felicitarte, eres la ganadora. Me encanta que tengas la oportunidad de probarlos y ojalá pongas un post diciendo qué tal te fue con ellos, ¿no? Entonces déjame tus datos en el interno por un inbox para hacerte llegar el kit lo más pronto a tu casa. Y bueno, y ustedes, mis chicas hermosas, sigan participando porque durante todo el mes de diciembre voy a estar rifando productos que están muy, pero muy ricos de usar. Entonces, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!